Muy bien, ya estamos con Gabriela Mensaki, vamos a ver este cuadro hermoso. Gabriela, lindísimo, realmente. Lindo, es fácil de hacer, una cosa rápida, es un ejercicio muy rápido para que las alumnas lo hagan. Muy bien. Bueno, les traje... ¿Y con esponja? Con esponja, sí. O sea, que es fácil. Técnicas rápidas. Muy bien, sobre un bastidor de monitor y también, por supuesto, los acrílicos de monitor. Estamos usando los acrílicos decorativos, que son los fluidos, que vienen en dos envases. De repente pueden comprar el de 50 centímetros cúbicos o el de 200 centímetros cúbicos. ¡Qué rinde, bien! Yo porque necesito más cantidad. Mucha, vos más todavía. A mí no me alcanzan. Necesitarías más. Claro, compro siempre blanco para ir reponiendo y voy trabajando con los colores. Muy bien, vamos a pintar entonces. Bueno, mira, Hermi, vamos a trabajar con la esponja de la siguiente manera. Lo que hago es colocar un poco de acrílico blanco, que en este momento no lo van a ver. Y la forma en que lo hago, pienso como si fueran en rayos alrededor de este jarrón de flores. Ahí estoy poniendo blanco, ¿ves? Giro la esponja para trabajar con otro de los cantos. Y ahora voy a trabajar con el amarillo, dándole unas especies de rayos de luz. Del lado que giré la esponja lo tengo limpio de blanco, ¿no? Entonces, esto es un trabajo rápido. Entonces, vuelvo al blanco y aprovecho para humedecer y frotar el blanco con el amarillo, ¿ves? Para que se vayan fundiendo los tonos entre sí. Mira qué lindo que queda. ¡Bendísimo trabajo! De repente, para hacer un fondo rápido, para algún motivo de flores o un bodegón, al ponerlo así con blanco, los voy fundiendo. Vuelvo para atrás al amarillo y pienso, de repente, hacer un jarrón. Entonces, ¿ves? Como que ya lo voy planificando. ¿Ves? También te sale el jarrón. Ahora, dejo el blanco atrás, fíjate que la esponja tiene distintos lados. Y voy a trabajar con naranja. El naranja lo mezclo con el amarillo. Entonces, se funden entre sí el amarillo y el naranja. Esto, obviamente, lo pueden trabajar tranqui ustedes en casa, pero es tan hermoso. Trabajarlo rápido, con buena música. Yo me pongo con música. Sí, recién justo estábamos charlándome con Gracielita Sosa mientras seguís pintando. Sí. Que ella se pone mamá mía. De la película. Mamá mía, bueno, justamente. Qué bueno de la película. Cómo nos pegó a todas esas películas. Y bueno, nos hace recordar, ¿no? Sí. Esa música que nos hacía bailar. Yo soy justita de esa época, así que me vino como anillo al dedo. Escuchame, bueno. Entonces, más o menos así, vamos a ir trabajando estos rayos, ¿sí? Los vamos a ir interrelacionando. Mira. Ahora vamos a pasar a un segundo paso. Ahí ya lo tenemos. Acá tengo los colores secos y hasta con una segunda pasadita en algunos lugares. ¿Qué hago ahora? Ahora voy a volver al naranja y voy a decir, bueno, mira, en estos lugares que tengo acá, voy a ir planificando hacer flores, ¿está? Entonces, los voy a ir armando con el filo de la esponja, como dicen en el brazo. La esponja. La esponja. Sí. ¿Estamos? Ahí, suelto, suelto. Bien, bien suelto. Una vez que tenemos hecho ese, ¿eh? Ahí. Vamos a empezar a trabajar las flores. Las flores las podemos trabajar de dos formas. Las podemos trabajar con esponja o, de repente, las podemos trabajar con pinceleta. Ahí me gusta mucho porque es un trabajo súper suelto y fácil de hacer en casa, ¿eh? Lindo, lindo para trabajarlo. Yo te digo ahora, estamos por dar un seminario acá en Buenos Aires, en Quintana. Sí. El fin de semana del 16 y el 15 de noviembre. El 14 y 15 de noviembre. El 14 y 15 de noviembre. Bueno, y te puedo asegurar que todo el mundo sale con su cuadro feliz, fascinado. Determinado, ¿eh? Determinado. Siempre, este, a último momento alguna ayudita hay que, a algunas alumnas se les da como para que lo resuelvan, ¿no es cierto? Una vez que tenemos así, vamos a dejar lugar, por ejemplo, para dos flores blancas. Entonces, trabajo con esponja con blanco. Sí. Y, bueno, vamos a hacer unos toques de lancuaca. Fíjate. Lo que pasa es que ahora me falta, con espátula voy a trabajar. Todo esto que vemos en el cuadro. Eso, filo, ¿ves? Todos los filos, como dice Gabriela. ¿Cómo voy a trabajar ahí? ¿Ves? De esta forma, mira. Ahí está con la espátula. Qué bueno, ¿ves? También te tengo que contar que este fin de semana voy a estar en Posadas. Te vas a Misiones, qué lindo que es Misiones. Me voy al taller de Kitty Inés, que es una divina, una amorosa, que me recibe y sus alumnas, unas amorosas también. Mandale un beso a Kitty y mandale un beso a la gente de Misiones que nos ha seguido desde hace años. Siempre, siempre. Están al tanto de todo. Sí. Miran tu página, todo. De ahí paso a Salta y después me voy a Artística Integral a Santa Fe. Así que termino el año agotada. No es para esta chica agotada. Agotada, ya. Pero bueno, vale la pena, ¿no? Pero bueno, después vienen tres meses de descanso. Un poco de descanso. Así que hay que trabajar a full ahora, ¿no es cierto? Totalmente. Mirá qué bien con la espátula. Mirá, puedes trabajar, ¿ves? Algunos centros. Si querés, si no, no los haces. Y después, por ejemplo, yo tengo acrílico Lautrec, que es el acrílico de monitor, que es profesional, que tiene mucho espesor. Entonces, con este acrílico, tomo la espátula y le doy donde van los pétalos con relieves. Ah, ahí le haces el relieve de los pétalos. Qué linda paleta de colores, bien cálida. Es preciosa. Entonces, es un cuadro que de repente va para el living de tu casa, va para cualquier estar diario. Son colores que combinan con todo. Y además es una impronta así como de mucha expresión, rápida, suelta. Ves, de repente con ocre trabajamos sobre las blancas y rayamos mucho, rayamos mucho más porque hay que animarse, ¿no es cierto? Después, en las blancas a lo mejor le pones dos o tres rayitas en ocre o un centrito en ocre y tendríamos que darle una terminación con blanco. Tenemos tiempo, ¿no? Sí, tenemos tiempo. Bueno, yo apurada como siempre, ¿viste? Para que más o menos, ¿ves? Por ejemplo, con toques de este estilo, vos podés darle unos rayos de luz al final, en el trabajo. Obviamente hay que dejar que se seque el... Pero bueno, quedó lindo. Pero se le pueden dar unos cuantos toques de luz blanca, ¿eh? Ahí, ves, con esa luz blanca. Inclusive yo acá, en algunos lugares a las flores rojas, les di algunas luces con la espátula, ¿ves? O sea, para esto no hace falta saber dibujar ni ser un gran dibujante. Podés manchar y jugar. Tan divertido, ¿no? Sí. Tan divertido. Y si tenés la guía de los colores que las van a tener en tu página. Por supuesto. ¿No es cierto? En manasalabra.tv vas a tener toda la guía, un montón de trabajos de Gabriela Mensaque. Y además, mira, cuando trabajas en acrílico y este tipo de trabajos, las telas, que yo las uso, a veces tapo partes, vuelo. O sea, que si no te gusta poder tapar, puedes seguir adelante. Podrías ejercitar. Ejercitar mucho para lograr el resultado. Gabriela, bueno, te van a esperar en Misiones, acá en Buenos Aires, en Quintana, 161, el 14 y 15 de noviembre. Bueno, y después sigue viajando. En Santa Fe, en Artista Quintana, de todos lados. De todos lados. Bueno, seguimos, pero con el cuadro lo vemos, porque la verdad que está buenísimo. Seguimos con este cuadro y volvemos enseguida. Atento a las exigencias de artistas y artesanos. Monitor, fabrica y distribuye la más amplia gama de productos elaborados con materias primas de primera calidad. Acrílicos, óleos, colores para tela y seda y mucho más. Animate a crear. Monitor te acompaña.